A partir del próximo domingo se llevarán a cabo una serie de actividades por parte de la Iglesia Católica. Precisamente el 29 de marzo será el Domingo de Ramos. La celebración iniciará a las 9 de la mañana con un rito. 15 minutos después será la procesión desde el Templo del Calvario hasta la Catedral, donde posteriormente habrá una Eucaristía. El lunes 30 de marzo a las 10 de la mañana será la Misa Crismal. El jueves 2 de abril se llevará a cabo la solemne Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor a las 6 de la tarde y posteriormente la procesión del Prendimiento. El viernes 3 de abril a las 8 de la mañana el Laudes y a las 9 de la mañana la procesión del Santo Viacrucis. Mientras que a las 5 de la tarde se llevará a cabo la procesión del Santo Entierro. El 4 de abril a las 3 de la tarde será la procesión de la Soledad y a las 8 y media la celebración de la Vigilia Pascual. El 5 de abril será el Domingo de Resurrección a las 9 de la mañana con una Eucaristía y luego la procesión. La parroquia nos hemos venido preparando de una forma muy bonita, ¿verdad? Este tiempo de cuarema ha sido muy provechoso. Creo que la cantidad de gente de pastoral, de laicos, de cristianos, católicos que han llegado a buscar el Sacramento de la Reconciliación muestra ese espíritu de deseo de conversión para prepararnos de la mejor manera espiritual para esta fiesta de resurrección. El cura pároco dijo que esta es una época importante para reflexionar. Creo que un poquito la catequesis que hemos venido trayendo en las Eucaristías, en las formaciones, en todo esto va en esa línea. En esa línea no es simplemente confesarme porque es cuarema, no, no, no. No es simplemente venir a participar del Domingo de Ramos o del Viernes Santo, sino que cuánto significa eso, cuánto tiene que marcar en mi vida y transformarme como cristiano. Asimismo, hizo un llamado a todas las personas para que asistan a todas las actividades, tanto de esta parroquia como de los demás templos. Tenemos la bendición allá en cualquier lugarcito, por más alejado que esté de acá de la ciudad, en todo lugarcito se celebran esos momentos bonitos de fe, se celebran esa pequeña procesión con más sencillez. Aquí, por supuesto, que es más elegante porque es en vivo, con más preparación, con más formación. Pero esa procesión que usted va a hacer, que yo voy a hacer, que vamos a hacer, tiene que transmitirle su mensaje, tiene que ser para nosotros una vivencia que nos lleve luego a una celebración que sería todo el culmen de esto, significa la gran resurrección del Señor. Cabe indicar que para quienes deseen confesarse, habrá una jornada la próxima semana. El horario se puede consultar en la oficina parroquial.